Colegio Campestre Padre Arturo, nos protege la Virgen del Carpinelo. Muy buenos días distinguidas autoridades educativas, que nos honren con su presencia, sean todos bienvenidos. A nuestro rector, el Padre Carlos Andrés Cabrera. Al director administrativo, Padre Nicolás Galpis. Coordinadora académica, Eliana Marcela Pérez. Coordinador de Convivencia, Alexis García. Cuerpo docente, personal administrativo y estudiantes del Colegio Campestre, Padre Arturo. Jóvenes, docentes y directivos, un motivo muy especial nos congrega en este día, 2 de noviembre. La entrega de símbolos por parte de los futuros graduandos 2021. Ellos son la clara manifestación del deber cumplido, de la etapa culminada. Es un ejercicio de un futuro más y de visiones anticipadas del mañana, pues en ellos reside un plan de vida e innumerables anhelos ante los nuevos conocimientos que los esperan. Por favor, van entrando de forma lenta, grado décimo y once, se ubican en la mitad, por favor. Al lado derecho podemos observar los estudiantes de grado décimo, quien recibirán con honor los símbolos que la futura promoción grado once 2021 les entregará al día de hoy. Pueden, por favor, tomar asiento. Damos, por favor, un fuerte abrazo. Bueno, chicos, por favor, ahora, como segundo punto, vamos, por favor, a escuchar atentamente la agenda para el día de hoy. ¿Listo? Vamos, como segundo punto, a entonar los himnos que corresponden a Colombia, el departamento del Huila, Neiva y el Colegio Campestre Padre Arturo. Posteriormente, vamos a tener la entrega de símbolos a cargo de los grados undécimo y décimo. Como cuarto punto, vamos a tener las palabras de la personera y la entrega de su balance en general durante el año cursado. Y como último punto, tendremos las palabras del Padre Carlos y marcha final. Por favor, en mucho orden y silencio, vamos a ponernos de pie, absolutamente todos, para poder entonar los himnos. Atención, a discreción, firme, himno de Colombia. 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 El himno de Colombia. El himno de nuestro departamento es una composición titulada Alma del Huila, cuya música y letra representa a la tierra y a la cultura huilense. Constituye un elemento de unión básico y estructural de la mente colectiva. Su letra es un pasillo. Un himno es una canción que identifican a los que cantan en una región. Nuestro himno es la inspiración de uno de los compositores más reconocidos del departamento, Luis Alberto Osorio. Fue música opita que nació en el municipio de Gigante el 24 de noviembre de 1914. Con sentimiento y sentido de pertenencia, entonemos a viva voz el himno del departamento del Huila. Atención, discreción, firme. Canta mi alma con la dicha entera de un amanecer. Tierra del alma que te quiero tanto con el corazón. Es el alma del huila, tierra de promisión. Con la ternura de la tierra mía que me dio nacer. Canta mi alma con la ternura de la tierra mía que me dio nacer. Canta mi alma con la ternura. ¡Suscríbete al canal! Pueden descansar. 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 El himno al Colegio Campestre Padre Arturo. Colegio Campestre Padre Arturo. Nos protege la Virgen del Carbinelo. Formación integral para la vida. Con los valores del Evangelio. Formación integral para la vida. Con los valores del Evangelio. Con la fe y la esperanza. Nos formamos para un mundo mejor. Fortaleza y templanza. Se encaminan por las sendas del amor. Amar y hacer amar. A Jesús y a la iglesia. Al papá y a las almas. A María y su grandeza. En nuestra institución. Adquirimos competencias. Mejorando habilidades. Y la sana convivencia. Colegio Campestre Padre Arturo. Nos protege la Virgen del Carbinelo. Formación integral para la vida. Con los valores del Evangelio. Formación integral para la vida. Con los valores del Evangelio. Caridad y humildad. Nos enseñan al hermano a ayudar. Proteger la ecología. Son acciones de cristianos cada día. Se plasma en tu bandera. Las virtudes marianas. Son símbolo divino. De la escuela arturiana. Majestuoso se ondean. Azul, blanco y verde son. Los colores de mi bandera. Los llevo en el corazón. Colegio Campestre Padre Arturo. Nos protege la Virgen del Carbinelo. Formación integral para la vida. Con los valores del Evangelio. Con los valores del Evangelio. Formación integral para la vida. Con los valores del Evangelio. Obediencia y oración. Misioneros de la divina redención. Van creciendo con sus obras. Promoviendo calidad en la educación. Se observa en tu escudo. Los colores del paisaje. Y el libro nos inspira. Punto número 3. Entrega de símbolos. Los símbolos son importantes. Porque representan la identidad. La soberanía. Y la libertad. La vocación presupone una misión. Si Dios te ha llamado a la enseñanza. Y a la misión educadora. A través de signos. Ordinarios y extraordinarios. Te ha dado también. Una meta para alcanzar. Llena de altas responsabilidades. En relación con la familia. La patria. La iglesia. Y Dios. Padre Arturo de Onofrio. Por favor entonces los estudiantes. Ya saben el orden. Vamos a estar atentos. Y los que están en el público. Por favor vamos también. A guardar silencio. Símbolo número 1. Virgen del Carpinello. La Virgen del Carpinello. Es para nuestra comunidad. La guía en el camino. Pues con sus enseñanzas. Y sabes palabras. Nos ayuda a forjar nuestros pasos. Para llegar a ser personas integrales. Capaces de ser más. Para servir mejor. Le pedimos a la Virgen del Carpinello. Que los siguen su nuevo camino. En una vida. Llena de bendiciones. Y prosperidad. Para que así. Bajo su manto. Puedan alcanzar sus sueños. Y metas. Como personas sabias. Y de buen corazón. Recibimos a María Consoladora del Carpinello. Como nuestra guía de protección. Para que nos siga auxiliando. Convirtiendo y consolando. Así por medio del aprendizaje. Sigamos fieles y dispuestos a continuar conociendo al Señor Jesús. signo de la presencia del reino de Dios entre los estudiantes Muy bien vamos por favor con el símbolo número 2 imagen del padre Arturo Onofrio La imagen del padre Arturo Onofrio es la inspiración para los misioneros de la divina redención para continuar con el legado dejado por el fundador que sin importar las adversidades que se le presentaron en el arduo camino a la consagración sacerdotal no desistió de sus sueños de ser misionero después de tanto luchar en el 12 de marzo de 1938 fue consagrado sacerdote y en la navidad de 1943 época de la guerra mundial y meditando sobre la pobreza del niño Belén recibió en su propio hogar a los primeros infantes víctimas de la guerra es ahí donde comienza su gran obra su ejemplo y vida nos deja una gran enseñanza con humildad, esfuerzo y perseverancia sueños y metas se pueden cumplir le pedimos al siervo de Dios padre Arturo Onofrio que los guíe en su nuevo comienzo a una vida llena de bendiciones y prosperidad para que con su santa bendición puedan alcanzar sus sueños y metas como personas sabias y de buen corazón recibimos la imagen del padre Arturo Onofrio como símbolo de humildad y perseverancia en la fe poniendo en alto su buen nombre como gran maestro que ha sido a través de la historia asociéndose un ejemplo de vida por medio del aprendizaje y el amor a quien más lo necesita y difundiendo su gran obra entre padres de familia, amigos y los estudiantes del congreso de Padre Arturo Onofrio y la estrella mariana estamos invitados a alcanzar y cultivar entregamos este símbolo seguro de que las virtudes de quien goza ser las llenas de gracia serán su estándar en este caminar académico y en su formación de vida recibimos la estrella mariana como símbolo de las doce virtudes de la Santísima Virgen María con el fin del deseo profundo de seguir cultivando los valores de aquella que dijo sí a la salvación de Dios vamos por favor con el escudo del colegio y la bandera nos entrega de este símbolo que nos identifica como estudiantes arturianos el escudo de nuestro colegio compuesto por la corona de la Virgen del Carpinello con las estrellas que representan los valores a vivir cada mes el paisaje con el nevado del Huila el cielo azul que representa el deseo de santidad y el verde el paisaje del Valle de la Magdalena el sol que llama el calor de la fraternidad y el árbol nuestro compromiso ecológico la cruz de los misioneros de la Divina Redención el libro que representan las dos verdades la fe expresada en el Evangelio y en el saber científico los olivos representan la competencia sana la energía y el vigor que debemos darle a todo nuestro quehacer y la cinta con el lema Virtus Vinci un hombre virtuoso es un hombre vencedor en nombre de todos los integrantes lo recibimos como imagen de nuestro establecimiento educativo nosotros lo sabemos que debemos llevar con orgullo y de coro siendo el símbolo de una unión entre los miembros del Colegio Campestre Padre Arturo la lucha la responsabilidad la enseñanza y la inteligencia que en dedicación estudiamos seguiremos cultivando para un mejor vivir manual de convivencia hacemos entrega de este manual de convivencia como símbolo de acuerdo civilizado y social entre las partes que integran la comunidad educativa y donde se hace referencia a los derechos deberes y responsabilidades recibimos este manual de convivencia como símbolo de compromiso a nivel ético y moral y también como emblema de la justicia e institucional facilita la vida en comunidad y favorece la realización de cada uno en un ambiente de libertad donde se establecen pautas de comportamiento y nos comprometemos a actuar de manera aceptable frente a través frente a una comunidad educativa con respeto a los derechos individuales y colectivos Uniforme del Colegio Hacemos entrega de los medicamentos y colegios haciendo ímpetu en que hemos terminado una etapa en nuestras vidas estos simbolizan el orden la plenitud y la disciplina estos nos ayudaron a vivir en igualdad nos es digno recibir un informe como símbolo distintivo de nuestra comunidad para seguir la labor que hoy nos delegan sabemos que hay que llevarlo organizado limpio y ordenado bandera de colombia llegamos la bandera de colombia como símbolo de riqueza como símbolo de riqueza oportunidades y esperanza a los jóvenes del colegio compestre padre arturo que la amistad y el respeto sean los valores identificados en la comunidad hoy y siempre recibimos la bandera de colombia esperando que tengamos las mejores oportunidades velaremos siempre porque esos valores sigan enmarcando nuestro colegio la bandera de colombia representa el compromiso social que tendremos nosotros jóvenes con el país bandera del departamento del huila la bandera del huila es el principal símbolo oficial del departamento del huila forma parte de la imagen institucional de la administración departamental por lo cual siempre están presentes en los actos protocolarios la bandera está conformada por testas horizontales blanca en la parte superior verde en el medio y amarilla en la parte interior y cada una de ellas con un ancho igual en toda la bandera nosotros la recibimos con decoro y prometemos seguir aprendiendo sobre el significado de sus colores que simbolizan la pureza la integridad la obediencia la frecuencia el triunfo la esperanza la abundancia la fe el servicio y el respeto bandera de Neiva de Neiva es el principal símbolo oficial de la ciudad la primera franja o superior el de color rojo que simboliza el valor y el amor a la libertad del pueblo huilense la segunda franja de color verde homenaje al hombre al trabajo al esfuerzo creador las letras las artes las culturas de la tierra y símbolo de esperanza la tercera franja amarillo y expresa la nobleza liderazgo y espiritualidad del Neiva así como la riqueza natural de su territorio recibimos ese símbolo con honor y nos comprometemos a defender nuestro territorio a conocer el significado de sus colores que simbolizan la autonomía y la fortaleza de la ciudad bandera del colegio hacemos entrega a ustedes futuros bachilleres 2021 la bandera de nuestra institución confiamos que ustedes respetarán y orientarán las potencialidades del colegio capestre padre Arturo la bandera del colegio tiene tres franjas de diferentes colores el azul simboliza el deseo de abrirnos a un nuevo mundo de aventuras el blanco simboliza la pureza y paz y demás virtudes que hacen parte de nuestra formación integral y el color verde simboliza nuestro compromiso ecológico que tenemos con nuestro medio ambiente y por último tenemos las dos estrellas en forma de arco que representa las virtudes de la Virgen María que vivimos en cada mes del año recibimos este símbolo en nombre de todos nuestros compañeros con el ánimo con el ánimo con el ánimo ferviente de llevar en alto todos sus hermosos colores que nos recuerda la virtud mariana con la intensidad y profundidad del conocimiento de Dios el universo y el ser humano llaves del colegio reciban las llaves del colegio como la apertura al conocimiento son las llaves que nos abren nuevos horizontes recibanlas como orgullo además de que esta será el significado para nuevos horizontes estas llaves las recibimos con respeto y orgullo convencidos de la importancia y responsabilidad que ameritan gracias por depositar esa confianza en nosotros porque sabemos que haremos respetar nuestra institución y demostraremos lo benéfico del aprendizaje diario valores institucionales hoy entregamos estos valores con la esperanza de que continúe creciendo y progresiendo en armonía y respeto estamos seguros de que en cada uno de nuestros corazones se cultiva un valor que nos ayudó a crecer como personas recibimos estos valores procesos por el cual las personas circunforman normas éticas en nuestro aprendizaje estamos seguros de que cada uno de nosotros se le da como gran fruto y tienen la certeza que en cada de cada uno de nosotros se cultiva como gran fruto traje típico hacemos entrega del traje típico como símbolo del arraigo de nuestra cultura de antepasados lo cual nos lleva a tener un sentido de pertenencia por nuestras raíces esperamos esperamos que conserve en esta tradición de nuestra región recibimos este traje típico prometiendo llevar con nosotros el rescate de nuestra cultura y nuestros antepasados para continuar siempre dando el sentido de pertenencia por nuestras raíces balón balón hacemos entrega de este balón que hace referencia al deporte símbolo de amistad y pluralidad de ser mejor cada día esperamos que mantenga la competitividad el deporte vivo en la institución como también contribuirá al crecimiento y cuidado de la planta física y deportiva en la institución recibimos este balón prometiendo tener vivo y activo el deporte que sin duda es símbolo de amistad unión y fortaleza como también aportaremos nuestro grano de arena en el crecimiento y fortalecimiento de la planta física deportiva del colegio microscopio hacemos entrega de este microscopio que hace referencia a la ciencia y conocimiento y conocimiento esperamos que sigan en la búsqueda de nuevos conocimientos que los llevan a experiencias significativas en el camino del saber recibimos este microscopio como símbolo de conocimiento y prometemos seguir en la búsqueda de nuevos saberes con el fin de dejar en alto el nombre del colega que sepa de Arturo vamos por favor a dar un fuerte aplauso a los estudiantes de grado décimo y once muy bien por favor vamos a dar vamos a continuar con nuestra programación vamos a escuchar ahora a la personera estudiante Sofía Mosquera que nos va a dar sus palabras y su balance general dos mil veintiuno escuchamos muy buen día a todos los asistentes presentes a los integrantes del consejo directivo al cuerpo docente y cada uno de los estudiantes presentes en esa actividad han sido unos años donde la educación y nuestro estilo de vida se volvieron un caos donde pasamos por muchas dificultades pero el sol siempre vuelve a brillar y pudimos relativamente volver a nuestro cotidiano estilo de vida a día de hoy apunto a terminar el año académico veinte y veintiuno damos una mirada de vuelta al pasado y lo único que podemos hacer es sentirnos orgullosos por todo lo que por todo lo que pasamos y la lucha en la cual constantemente vivimos año veinte y veintiuno donde pudimos conocer la educación la alternancia y posteriormente presencial y fue un alivio para nosotros el poder convivir con nuestros compañeros y amigos donde pudimos reír nuevamente en un salón de clases y tener una verdadera compañía hoy solo les puedo dar gracias a todos los presentes debido a que pude cumplir una meta que tenía para mi vida ser personera es una experiencia inolvidable donde aprendes muchas cosas además de poder escuchar y ayudar a los demás donde tu voz es verdaderamente escuchada y puedes poner en marcha proyectos que te hacen verdadera ilusión con el fin de ayudar a la comunidad hoy dos de noviembre del presente año daré a conocer el balance de mi personería el 23 de febrero tomé el 23 de febrero tomé posición de mi puesto como personera estudiantil el 22 de abril hice presencia en el consejo de Neiva representando al colegio como invitada al proyecto concejal por un día cuyo fin era que niños niñas jóvenes desde la perspectiva de sus derechos haciendo énfasis en el rol de la política e inclusión en la primera infancia se escuchara su opinión frente a la inclusión a este evento asistió al alcalde de Neiva el 14 de mayo se celebró el día docente donde el consejo estudiantil a nombre de todos los estudiantes regaló unos obsequios financiados por los mismos estudiantes a los cuales se les pidió dos mil pesos para la financiación de los mismos se recogieron alrededor de doscientos cincuenta mil los cuales todos fueron invertidos el viernes 20 de agosto se realizó el primer y concurso de cometas los cuales los estudiantes aportaron cinco mil para las dos actividades recogiendo así millón ochenta y cuatro donde el mismo día se invirtieron ochenta mil para los premios de dicho concurso quedando como ganancia millón cuatro mil que se invertirán como fondo para alimentos deportivos placa deportiva en la institución y fondo para las demás actividades el quince de septiembre el presente año se dieron veinte hamburguesas los cuales tenían un costo de cien mil pesos para el primer lugar de primer y segundo periodo académico el año veinte veintiuno el día veintitrés de septiembre asistí como representante de la institución al décimo debate de personeros organizado por el colegio de la presentación a nivel nacional aún falta por desarrollarse algunas actividades organizadas por el consejo estudiantil las cuales estaban plasmadas en mi programa de gobierno como actividades de artes deporte y demás por ahora solo me queda gracias a todos los presentes por acompañarme en esta maravillosa experiencia la cual siempre llevaré en mi corazón de mi parte y de la prom veinte veintiuno les deseamos éxitos a todos y recordar cada esfuerzo tiene su recompensa gracias finalmente tenemos las palabras del padre rector Carlos Andrés Cabrera muy buen día a todos queridos estudiantes profesores directivas y de una manera particular a nuestros jóvenes graduandos del año dos mil veintiuno estos esos nueve jóvenes que nos han acompañado desde hace varios años en nuestra institución y también saludar particularmente a el grado décimo un grupo grande de nuevo un grupo también muy prometedor agradecerles a los directores de grupo a la profesora Paula y el profesor Duvernay también por acompañarlos y por preparar esta actividad quiero también saludar a todas las personas que nos están viendo en esta grabación que hemos hecho de la entrega de símbolos etimológicamente la palabra símbolo obviamente viene del griego del idioma griego está compuesto por dos partículas la primera sin que quiere decir con o juntamente y la otra partícula es balein que quiere decir lanzar arrojar precisamente entonces para nosotros esta actividad es muy significativa porque es una proyección no solamente se trata de entregar cosas no solamente se trata de cumplir con una tradición sino de proyectarnos por eso hacemos esta actividad y la proyección se hace teniendo en cuenta lo que somos teniendo en cuenta nuestra identidad por eso cuando ustedes escucharon cada uno de estos de estas descripciones precisamente lo que se apuntaba era a eso a la identidad a lo que somos porque para nosotros poder pensar en un mañana tenemos que saber qué es lo que somos hoy qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos entonces ese es el sentido de esta actividad yo quería hacer un ejemplo de qué es lo que significaba la palabra símbolo entonces me voy a permitir con una descripción gráfica que era lo que se utilizaba en la antigua Grecia cuando dos personas iban a cerrar un trato y cuando se mandaban algo de un lugar a otro mandaban el símbolo el símbolo era prácticamente esto que voy a hacer acá era partir una hoja o lo que fuera se partían dos ¿cierto? y entonces para para significar que las dos personas estaban de acuerdo y que correspondía a lo que decía la otra persona se enviaban la otra parte del papel o de lo que fuera entonces esto es lo que se conoce como el símbolo ¿sí? algo que unidos los dos forman un todo y forman un acuerdo y eso es para nosotros estos símbolos cada uno de ellos representa algo importante que el colegio ha acordado vivir ha acordado seguir y es una proyección como les decía cuando cuando los griegos por ejemplo tenemos de la historia de Heródoto de Alicarnaso en su obra la historia nos describe vamos a escuchar un momentito esta esta descripción de lo que es el símbolo hechos pues tales discursos y sacadas conmigo estas cuentas me resolví a vender la mitad de todos mis saberes y a depositar en su poder la suma que de ellos sacase bien persuadido de que en tus manos estaría todo salvo y seguro allí tienes pues ese dinero tómalo juntamente con el símbolo que aquí ves guárdalo y al que te lo pida presentándote esa contraseña la contraseña la contraseña es precisamente el símbolo harásme el gusto de entregárselo esas razones pasaron con el forastero de Mileto y Glauco en consecuencia se encargó del depósito bajo la palabra devolverlo pasado mucho tiempo los hijos del Milesio que había hecho el depósito venidos a Esparta y avistados con Glauco pedían su dinero presentándole la consabida contraseña es decir el símbolo el símbolo era una especie de recibo era una especie entonces de comprobante y para nosotros precisamente es eso la comprobación de nuestra identidad que cada uno con orgullo porta consigo o utiliza todos estos símbolos deben ser deben ser respetados valorados deben ser amados como amamos a Dios como amamos nuestra vida como amamos a nuestra familia y por eso entonces es tan significativa esta actividad de hoy quiero entonces dejar ahí ese mensaje de la actividad de hoy como les decía de nuevo agradeciéndoles a todos es prácticamente ya como una especie de despedida que hacen y que todo el colegio hace a los estudiantes del grado 11 que nos dejan obviamente por su proyecto de vida entonces es desde ya aunque esta no va a ser la última oportunidad de dirigirnos al grado 11 desde ya desearles lo mejor y que puedan ver cumplidos sus sueños obviamente de la mano de Dios y de la mano de la Santísima Virgen María Quiero entonces recordarles que esta es la última semana los últimos días prácticamente como tal los últimos días de clases el viernes el próximo 5 de noviembre vamos a tener el envío del último preinforme del año del segundo preinforme del cuarto periodo es decir ya el cierre total de las notas del año por lo tanto entonces seguir insistiendo en seguir insistiendo entonces en ese cumplimiento de cada uno con sus responsabilidades no solamente académicas sino también de convivencia de disciplina la otra la próxima semana ya iniciaría entonces se tendría las semanas de acumulativas del último periodo el cuarto periodo les queremos pedir particularmente sobre todo a las familias a los papás de estar al día con esos pagos de la pensión que deberían estar obviamente ya haciéndose los pagos de noviembre pero entonces para poder presentar las acumulativas se debe estar al día al menos con el pago de octubre obviamente que durante el año al final del año perdón se tiene también lo que es el pasisalvo el pasisalvo es un aporte que se hace para la infraestructura y sobre todo el mantenimiento de salones y pupitres esto entonces normalmente se hace se hace un pago en este año va a ser de 10 mil pesos el pasisalvo y cada uno de ustedes entonces adquiere el pasisalvo en la secretaría académica y cada uno de ustedes tiene que hacer firmar el pasisalvo correspondiente ¿sí? entonces cada quien debe estar a pasisalvo en las diferentes dependencias del colegio por ejemplo en la cafetería por ejemplo con los laboratorios por ejemplo con si algún implemento deportivo que se prestó y no se devolvió o algún libro que se prestó y que todavía falta devolver o por ejemplo con la secretaria ¿no? entonces son diferentes estamentos o dependencias del colegio con las cuales hay que estar a pasisalvo y se firma obviamente ese pasisalvo ¿sí? entonces muchachos entramos de nuevo en la tónica de ese pasisalvo que el año pasado no se hizo para que nos no nos olvidemos porque solamente tendremos esta semana y la próxima para el pasisalvo ¿sí? porque ya después del doce ustedes la mayoría gracias a Dios gracias al esfuerzo al trabajo de todos ustedes de los profesores de los padres de familia pues a partir del doce ya no regresarían a la institución sino hasta el día de la clausura que será el veinticinco de noviembre entonces ese es el día de la entrega final de notas ¿no? el veinticinco de noviembre entonces es importantísimo que ustedes muchachos pero no propiamente ustedes sino sus familias sus papás entonces recordarles en esa en estar a pasisalvo con la pensión del mes por lo menos del mes de octubre aunque se debería estar a pasisalvo en esta semana con el mes de noviembre también ¿por qué les recuerdo esto? porque es que es muy difícil al final del año muy difícil al final del año todo lo que es los pagos que hay que hacer y que algunos padres de familia pues lamentablemente no están no están al día entonces yo les encargo les encargo de corazón por lo menos con eso ¿no? porque es lo que sostiene esta institución es lo que sostiene este colegio y además porque si no presentan los exámenes ya nos vamos a atrasar ¿ya? y ya ustedes tendrán que cuando se esté a pasisalvo venir por la tarde o venir un sábado y eso es muy eso es muy feo ¿no? muy maluco para ustedes y para los profes tener que calificar después de entonces ojalá lo que deseamos es que todo el mundo esté a paz y salvo para que la próxima semana puedan todos presentar en los horarios que es ¿sí? entonces de todas maneras nos sobra ese recordatorio y quiero agradecer a los muchachos de sexto que vinieron el domingo faltaron algunos ya la profesora Diana tomó la asistencia recuerden que ese es un no es solamente una entre comillas una obligación no eso se parte de de la formación de la familia la Eucaristía ¿no? la Eucaristía entonces a pesar de que estaba lloviendo de que de pronto hacía frío aunque en Eibas es difícil decir que haga frío de verdad pero de pronto estaban con perecita el domingo pero vinieron ¿no? vinieron y eso se valora y participaron las familias de de la Eucaristía entonces también recordarles a los muchachos de la investigación ustedes de pronto han visto el canal de YouTube que se subió se subieron unos videos de los proyectos de investigación entre proyectos eso 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 porque se comparte comparte también para que todos no solamente los de noveno décimo y once sino que todos se den cuenta desde ya ¿sí? se den cuenta desde ya de lo que hay que hacer se den cuenta también obviamente no mirar los errores de los demás para criticar no sino para aprender entonces es difícil pararse ante un público hablar y más si es público de otro lado de la universidad en este caso nos acompañó la la surcolombiana y la la uninavarra entonces para que se den cuenta que esas actividades nos sirven muchísimo para desenvolvernos en un futuro ¿no? entonces de eso se trataba y ojalá pues ustedes lo puedan mirar ustedes se proyecten también no solamente los de décimo y noveno sino todos los demás desde sexto en adelante se proyecten a ver qué es lo que yo voy a trabajar cuál va a ser el problema que yo voy a investigar qué es lo que yo quiero aportar ¿no? en qué es lo que yo quiero ayudar y cómo lo puedo lograr entonces de eso se trata de esa actividad que es algo especial y algo que reconocen muchas instituciones ya nos conocen y ya saben que lo estamos haciendo y que y que nos han animado a seguir adelante mejorando todo ese proceso esta semana entonces tendremos con la ayuda de Dios una actividad especial por las niñas que este año cumplen no cumplieron 15 años y recordar que ya se envió la tarjeta y que y que el profesor Jairo les estará eh ultimando los detalles para esa actividad que esperamos sea todo un éxito en los años pasados ha sido bastante bonito y seguramente este año lo será mucho más y obviamente con el grado décimo y y once tendremos el retiro y en el retiro obviamente la eucaristía mañana eh mañana si mañana que es miércoles 3 de noviembre estamos conmemorando mañana miércoles 3 de noviembre estamos conmemorando los 15 años ya de la partida al cielo del padre Arturo Donofrio el falleció a ese 3 de noviembre más o menos en la madrugada 3 de la mañana algo así eh y para nosotros es una fecha especial porque porque para nosotros es la entrada del padre Arturo al cielo no no debemos entenderla como como una fecha triste de derrota de que de muerte sino para nosotros una fecha una fecha de gloria de resurrección de la pascua del padre Arturo y por eso lo celebramos con la eucaristía y por eso entonces mañana todos debemos estar de traje de gala debemos tener poner nuestra mejor pinta porque es una fecha importante precisamente jóvenes precisamente jóvenes ese cada 3 de noviembre por ser esa fecha y porque también en noviembre del año 2014 se aprobó el colegio entonces esa es la fecha que el colegio ha elegido para celebrar el aniversario de fundación del colegio entonces es prácticamente no solamente es celebrar la resurrección del padre Arturo sino también el aniversario de fundación del colegio campestre padre Arturo entonces son obviamente dos cosas importantes y podríamos decir que mañana es ya la eucaristía de cierre del año porque en la clausura no habrá la celebración de la eucaristía la clausura va a ser un acto cívico muy bonito vamos a tener también una actividad religiosa etcétera la entrega de notas pero no habrá la eucaristía propiamente con todos de cierre del año entonces es mañana la última eucaristía grupal o general mejor dicho la última eucaristía del año entonces por eso podríamos decir que son varios motivos por los cuales debemos celebrar mañana esa eucaristía invitamos también a los que nos ven en el en youtube también para unirse si Dios quiere lo vamos a hacer en directo entonces por favor motivarlos a eso a que a que dediquemos ese tiempo a Dios pero sobre todo a ustedes mismos porque la eucaristía es algo que beneficia sobre todo a cada uno de nosotros les quiero entonces agradecer y no sin antes orarle a la santísima virgen y a todos los fieles difuntos recuerden que hoy dos de noviembre es la celebración de todos los fieles difuntos y por eso queremos pedir por nuestras familias por nuestros seres queridos y por tantas personas que han muerto a causa de la pandemia del coronavirus ya poco a poco estamos retomando actividades normales ya se inició la vacunación para niños pequeños entonces yo espero que ustedes también en sus casas con sus familias pues todos si no lo han hecho pues se vacunen porque va a ser algo fundamental para el año entrante ¿sí? eh ya ya en muchos países prácticamente el carnet de vacuna es algo obligatorio para casi todas las actividades entonces esperamos que ustedes como familias pues también tengan esa conciencia de lo que es la vacunación ¿no? entonces digamos por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Amaría Santísima dirijámonos a ella nuestra Señora del Carmen para que para que interceda por todas las benditas almas del purgatorio todos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios no es no por nosotros pecados ahora en la hora de nuestra muerte gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo dale Señor el descanso eterno dale Señor el descanso eterno dale Señor el descanso eterno el alma de todos nuestros fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre un aplauso a todos felicitaciones colegio campestre Padre Arturo nos protege la Virgen del Carbinelo o fieles difuntos